SER PODCAST Lo sé, lo sé. De hecho, más de uno la palmó o tuvo consecuencias fisiológicas gracias al plomo excesivo de sus pinturas. De hecho, Beethoven se comenta que gran parte de la sordera provenía de ahí y a partir de ahí más cosas que le pasaron. Pero ojo, no solo era del plomo de las pinturas sino también de los vasos de plomo y las escudillas de plomo que se utilizaban en aquella época pensando que era lo más tentológico y lo más avanzado de la época. Luego se demostró que efectivamente tenía una serie de tosinas muy peligrosas para el organismo. Desde luego. Bueno, y todo esto que estamos hablando de pinturas, del siglo XVI, del Renacimiento en definitiva, viene a colación de una figura extraordinaria que yo conocí durante la carrera cuando yo estudié Historia en la Universidad de Valladolid y allí cayó en mis manos una figura de la que no tenía ni idea. Pues Sofonisba Anguizola, una mujer, una mujer de cámara del reinado de Felipe II y que había hecho una serie de cuadros que con el tiempo se les había atribuido a otros autores como Sánchez Coello y otros pintores, pero que realmente era ella, una mujer extraordinaria, rara avis en el mundo del arte, ¿no? ¿Verdad, Jesús? A quien vamos a dedicar este cronovisor. Sí, así es. Estamos hablando de una mujer del Renacimiento que no era habitual que las mujeres fueran pintoras, pero tuvo la suerte de tener un padre con esa visión de futuro, con esa visión comercial también, porque en el fondo él se benefició de que sus hijos, tuvo siete hijos, seis de los cuales eran mujeres y una de ellas, la mayor, pues era Sofonisba. Fíjate que ya el nombre ya nos está indicando el interés histórico que tenía su padre, que claro, ya llamándose a Milcare su padre, a Milcare Anguizola, pues dices que curioso, ¿no? Los nombres, aunque sean italianos, no parecen muy adecuados. Y es que estaba muy excesionado por Cartago, sobre todo por las guerras púnicas, intentó poner nombres a sus hijas y sobre todo a Sofonisba, pero también a uno de sus hijos, bueno, al único que tuvo, que le llamó Asdrúbal, en función de eso, de las guerras cartaginesas y de ciertos acontecimientos históricos y también mitológicos. De hecho, Sofonisba se le puso en honor al gran general Asdrúbal Giscón, que participó sobre todo en la Segunda Guerra Púnica y que esta chica, esta hija, tuvo una mala suerte en su época, porque ahora estoy hablando de la hija de Asdrúbal, porque al final se acabó suicidando por no desfilar como esclava en Roma cuando fue capturada por los romanos. Pero bueno, lo digo un poco para que diga, ¿qué nombre más raro el de Sofonisba? Bueno, pues es raro, porque su padre intentó hacer un homenaje a ciertos personajes históricos de la época de Cartago. Y a partir de ahí, es verdad que la mayoría de sus hermanas también se dedicaron a la pintura, pero la que más sobresalió, evidentemente, fue Sofonisba, que tuvo distintas etapas. Ella nació en Cremona. Yo creo que ya nacer en Cremona te da un marchamo de cierto talento, porque de ahí es donde son los mejores fabricantes de los violines, tanto los guerrieri como los extradivarios, fueron de Cremona. Pero también Claudio Monteverdi, uno de los grandes compositores de ópera, y también Juanelo Turriano, nuestro Juanelo Turriano, que pasó gran parte de su vida en Toledo con autómatas y con el famoso artificio, pues fue también de Cremona. Así que ese es un poco el ambiente geográfico, pero también el ambiente intelectual de la familia en la que nace Sofonisba, que evidentemente, al estar auspiciada por su padre, pues la llevó a todos los talleres de pintura que había en el momento en Cremona. Y gracias al talento, evidentemente, de esta chica, pues pudo prosperar hasta recaer, como no, en uno de las mejores cortes europeas que había en aquel momento, que fue la española. Muy bien, Jesús, ¿qué dijo crononauta? Pues nada, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos indicas esta semana para viajar al pasado? La fecha es el 12 de julio de 1624. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Realmente estamos en un momento... Sé cuál es la escena de la que somos testigos, porque conozco un poco la biografía de Sofonisba. Es esa mujer anciana que tenemos ahí, que casi 100 años, ¿no? Ya murió a los 90 y pico años. ¿Y quién está con ella? Es otro de los grandes artistas del momento. Sí, Moza Albete. Tiene 23 años, pero estamos viendo a Anton Van Dyck. Anton Van Dyck, que entonces él está empezando también un poco en el mundo de la pintura. Es uno de los grandes y buenos discípulos de Rubens. Y él pues está un poco iniciando en distintas técnicas, en el contacto con distintos personajes del mundo de la pintura europea. Y está viajando por distintos lugares de Italia. Van Dyck es un pintor grabador de Amberes, por lo tanto un pintor flamenco. Y su maestro, Pedro Pablo Rubens, le ha dicho, venga, tú vete por allí, viaja. Habla con los grandes conocedores del arte de la pintura. Y claro, una de ellas era Sofonisba. Y allí que va. Estamos en la casa de Sofonisba, en Palermo, donde ella está pasando los últimos años de su vida. Es verdad que ella tiene una edad bastante longeva. Siempre hay dudas con la fecha de nacimiento. En la mayoría de las biografías aparece que nació en 1535. No es verdad en función de lo que estamos descubriendo ahora. Porque el propio Anton Van Dyck, al estar haciendo un boceto, un retrato ahora a Sofonisba, en este momento Sofonisba tendría unos 96 años, según declaración tanto Van Dyck, 96 años. Y lo que quiere decir que no pudo haber nacido en 1535. Tuvo que haber nacido en 1530 o un poco antes. Y bueno, pero sí que estamos hablando de una mujer ya mayor. Y tal como la vemos y tal como la describe Anton Van Dyck, porque lo que está haciendo es un boceto que luego se va a convertir en un retrato. Uno de los grandes retratos que tiene Van Dyck es el de Sofonisba, de este año, de 1624. Y tal como la describe en este boceto, en su cuaderno de bitácora, que por cierto se puede encontrar en el Ibritis Museum de Londres, este cuaderno, pues este retrato confiesa que tiene 96 años. Es verdad que ya la vemos bastante... Muy ajada, sí. Muy ajada, apenas ve, parece que tiene ya cataratas. Pero con buena memoria, con buen entendimiento y muy amable. De hecho, es verdad que aunque la vista la tiene de tiro dada, cuando Van Dyck le enseña una serie de cuadros que él ha hecho, Sofonisba acerca muchísimo su vista y su nariz para poder apreciar los detalles, porque de lejos prácticamente no ve nada. Pero cuando se acerca lo máximo a estos cuadros que le está enseñando Van Dyck, sí que discierne algo y sí que los disfruta. Incluso hace comentarios sobre la técnica. Y de hecho, le da una serie de consejos a Van Dyck, porque él mientras está haciendo este boceto en su cuaderno de bitácora, pues Sofonisba le está diciendo que tenga cuidado con la luz, porque las sombras pueden engañar mucho según por dónde entre la luz. Le está, incluso le está hablando de su vida, porque Van Dyck, lógicamente, le pregunta un poco por su época de esplendor. Y su época de esplendor le dice que, bueno, que ella fue una buena pintora del natural y que la pena mayor que ella tiene ahora mismo es no poder seguir pintando por falta de vista. Y concluye Van Dyck diciendo, mantiene la mano todavía firme sin temblor alguno. Con lo cual, este es el momento clave, yo creo que trascendental, donde un joven pintor se está asesorando de una de las grandes pintoras del Renacimiento y casi, casi la única que hubo en aquella época. Desde luego, fíjate, estamos hablando de una mujer que, ahora lo comentaremos, pasó 13 años de su vida en España. Ella fue dama de corte de Isabel de Valois, una de las reinas, una de las esposas de Felipe II. Y lo más importante para nosotros que vivimos en Madrid es que muchos de sus cuadros también están en el Museo del Prado. Y para que la gente que nos esté escuchando, por ejemplo, hay un retrato muy conocido, muy conocido de Felipe II, que sale vestido de negro, con ese copete negro también, con un fondo de color verdoso azulado, que siempre se había creído que era de Sánchez Coello. Bueno, pues hace ya prácticamente casi 20 años se sabe que la autora era Sofonisba Anguizola. Esta cercanía con la monarquía, con los personajes importantes, como decía Van Dijk, que ella pintaba muy bien del natural, es lo que ha favorecido esos retratos tan maravillosos que nos han llegado de ella y de las personas que había alrededor de la corte o de su propia familia o de ella misma, que conservamos varios autorretratos. Sí, hasta 16 autorretratos de ella. Ella se pintó muchísimo, tanto de joven como de mayor. De hecho, hay un autorretrato donde ella tiene también sus noventa y tantos años. Entonces, es verdad que se le puede seguir cronológicamente un poco toda esa faceta de retratista, pero también de sus autorretratos, porque ella veía también un poco su propia evolución. Por supuesto, los primeros retratos tenían que ver con su familia. Recuerda, como te he comentado, que parte de sus hermanas también se dedicaron a la pintura y muchos de esos cuadros de juventud que tiene Sofonisba siempre hacen referencia a sus hermanas o a su único hermano. Entonces, ahí es donde entra un poco esa valoración que le hace su padre. Se da cuenta que tiene un diamante en bruto con Sofonisba. Lo tenía también con otra de sus hijas, por ejemplo, que era Lucía, que era la menor de las hermanas, pero murió muy joven y después se truncó toda su carrera. Pero en el caso de Sofonisba sí que vio muchas posibilidades. ¿Y qué hizo? Pues mandar cartas. Mandar cartas a las personas más representativas que había en aquella época. En aquel momento, tener un hijo artista era como tener un hijo futbolista ahora. Que hay muchos padres que dicen lo voy a llevar aquí y que le hagan pruebas al Real Madrid, al Barcelona, en esos equipos base y tal. Bueno, pues tener un hijo o una hija artista en esta época y en aquel momento lo decíamos antes, muy extraño que una mujer fuera pintora. Pero además que el padre apoyar esa faceta era de una familia muy avanzada para la época, hay que decirlo así. Sí, lo fue y menos mal que tuvo esa visión, esa perspectiva de futuro porque en otras circunstancias, en otra familia, pues el tema es pobre, pues a lo mejor lo hubieran dicho déjate de tonterías y tú dedícate pues a las labores o cásate con un hombre rico o lo que fuera Menester. Ella, de hecho, tardó mucho en casarse y se casa gracias a que Felipe II le busca un gran partido, un gran pretendiente, como era habitual cuando te convertías en dama de corte. Pero fíjate, al tener esa visión tan buena su padre, Amil Care Anguizola, lo que hizo fue escribir cartas a distintos pintores, entre ellos a Miguel Ángel. Cuando le paga el viaje para que vaya a Roma, pues un poco lo mismo que hacía Van Dyck cuando fue jovencito, pues cuando Sofonisba, era jovencita, dice, bueno, tú vete a ciertas ciudades donde la pintura, donde el arte está en su apogeo y quién estaba en apogeo en aquella época en Roma, Miguel Ángel. Su padre escribe dos cartas a Miguel Ángel diciendo, oye, que te voy a enviar a mi hija que es buenísima, que es estupenda y Miguel Ángel diría, bueno, bien, otra más de tantas que me mandan, vamos a ver qué ocurre y efectivamente cuando llega allí, Sofonisba, arroba en 1554, pues conoce a Miguel Ángel y Miguel Ángel la pone a prueba y dice, bueno, vale, ella le enseña una serie de bocetos y tal, pero dice, bueno, te quiero ver pintar, venga, ¿por qué no me pintas a un niño llorando? Así, en general, lo primero que se le ocurrió. Y Sofonisba lo que hace es decir, vale, pues muy bien y pinta un boceto que luego se convierte en cuadro que se titula Niño mordido por un cangrejo, donde el niño, que por cierto, es su hermano, su hermano Asdrúbal, pues está llorando como un descosido. Bueno, le pareció tan ingenioso la forma de pintarlo, el que metiera por medio un cangrejo, que Miguel Ángel se quedó prendado de ella, como diciendo, oye, pues esta chica tiene madera, tiene talento y de hecho, pues la estuvo ayudando durante el poco tiempo que estuvo en Roma. Por entonces, Sofonisba tenía unos 24 añitos y ella siguió su itinerario, pero bueno, lo cuento un poco para que veas cómo su padre la estuvo apoyando en todo momento y claro, donde más influyó las cartas de su padre fue cuando ella va a Milán, en Milán está el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que como sabes, era uno de los grandes prohombres del milanesado porque por entonces Cremona formaba parte, Cremona de Lombardía formaba parte del milanesado que también formaba parte de la corona española. Entonces, el duque de Alba era el gran representante español en aquella zona. Le escribe una serie de cartas, se conocen entre ellos, el duque de Alba tiene mucho interés en saber quién es esta jovenzuela que pinta tan bien y además que es tan amable y que es tan lista porque, ojo, no solo sabía pintar, sabía tocar instrumentos, en fin, sabía distintos idiomas, sabía hacer un poco de todo. Y es el duque de Alba el que recomienda a esta chica, a esta jovencita, ¿a quién? Pues ni más ni menos que a Felipe II que por entonces está preparando los esponsales con su tercera esposa, como tú bien decías, que era Isabel de Baluas. Y a partir de ahí entra una nueva etapa esplendorosa que es su viaje a España. De su larguísima vida, que en términos históricos realmente fue, bueno, pues 90 años mínimo porque no estamos completamente seguros de que nació en el 35. pudo nacer un poquito antes. Pues en esa larguísima vida en España pasó en torno a 13 años, que no son tantos, pero es verdad que fueron 13 años fundamentales y su cargo era más importante que ser pintora, era ser dama de corte, que en tiempos de la época pues tenía, bueno, pues era un gran honor tanto para las jóvenes en las que recaía ese cargo como para sus familias porque normalmente representaban lo más granado del reino, en este caso, del reino español y también de francés porque vino junto a las damas francesas que acompañaron, algunas de las damas francesas que acompañaron a la jovencísima, adolescente, Isabel de Balboa y una de ellas fue una dama que pertenecía al imperio español porque Cremona era la segunda ciudad del milanesado y por tanto su familia se consideraba familia vertiente española, los Sanguisola. Si somos justos, nunca fue una pintora profesional. Sofonisba lo que fue es una dama que siguiendo los mejores postulados acerca de la educación de las mujeres que en las clases altas se protagonizó no solamente pero principalmente en Italia, Sofonisba se formó como lo que la sociedad requería que una dama de sociedad debía de tener, de poseer conocimientos en literatura, en algunas lenguas, un poco de música, saber danzar, saber dibujar, saber pintar, eso que luego dos siglos después contaba muy bien contado pero que era el mismo fundamento Jane Austen en algunas de sus maravillosas novelas. Un poquito de todo pero no saber demasiado de nada para no pasarnos de listas y además ser prudentes, ser discretas, es decir, una serie de virtudes que si lo pensamos bien han acompañado a las mujeres durante mucho tiempo. Hace varias temporadas aquí en Ser Historia nos hicimos eco de la exposición que se hizo en el Museo del Prado sobre Sofonisba Anguissola y escuchábamos un fragmento de esa charla que tuvimos con Leticia Ruiz comisaria de la exposición hablándonos de cómo era la mujer, el trabajo de la mujer, las artistas en el siglo XVI, el momento en el que vivió Sofonisba Anguissola y comienzos del siglo XVII. Jesús Callejo Crononauta estaba mirando aquí delante de mí ahora algunos de los retratos hay algunas imágenes que son casi arquetípicas de su figura en el que aparece ella jugando al ajedrez por ejemplo es uno de los más conocidos más conocidos es un bueno, también es una forma brillante de conocer el tipo de vestuario que había en la época había una investigadora alemana que ya falleció María Cuse que relacionaba un retrato que hay en el Museo del Prado en los almacenes no está en exposición y que dice que es un retrato realizado por Sofonisba Anguissola y que muy posiblemente podría ser la princesa de Éboli de joven antes de que tuviera ese problema en el ojo derecho y perdiera la visión se la deformara y se colocara el parche es decir estamos ante una mujer una artista que toca muchos palos muchas pinceladas habría que decir en un ambiente muy sofisticado y que es capaz de agradar a bueno pues a muchas de las de los hombres y mujeres que había en la nobleza y no lo olvidemos ella en realidad no era pintora de cámara ella era una mujer de cámara era una asistenta más lo que pasa es que tenía esa virtud y ese ese apego por el arte y precisamente todos los nobles de aquella época la conocían y le pedían retratos si en eso se caracterizó sobre todo retratar y además todo el mundo quería ser retratado por ella tú has citado a una de tus mujeres favoritas a la que le has dedicado un libro que es la princesa de Éboli Ana de Mendoza también tiene un cuadro sofonisba con ella pero ya también con el parche y ella pintó muchísimos retratos de hecho solo en la etapa de la etapa española en la etapa de Madrid porque luego la corte se pasa a Madrid tiene retratos del príncipe Carlos que era un hijo de Felipe II tiene también un retrato de Isabel Clara Eugenia que era una de las hijas de Felipe II tiene retratos de Juan de Austria de Ana de Austria que fue la cuarta esposa de Felipe II de Alejandro Farnesio de Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II así se titula el cuadro tiene evidentemente el cuadro que tú decías al principio de Felipe II tiene un cuadro también pues eso de la princesa de Éboli y de prácticamente todos los personajes o sea ser retratado por ella y además con temas muy originales que no era colocarse como hacían Sánchez Coeller o Pedro de la Rúa eran maestros pero sí que es cierto que ellos marcan una especie de lenguaje muy estandarizado muy acorde a las normas de la época y su fonisma pues parece que era un poco transgresora rompía esas formas de representar tan tradicionales y es lo que lo hacía quizás una artista tan singular tan singular y tan copiada porque luego se sabe que había pintores de gran renombre que tomaron como referencia los cuadros de Sofonisma claro qué problema había que mucha gente no sabía que era de Sofonisma Sofonisma prácticamente no no puso su autoría prácticamente en ningún cuadro si lo puso por ejemplo en el del ajedrez o en el de el niño mordido por un cangrejo pero porque eran cuadros más de juventud pero cuando ella está en la corte al no ser pintora de cámara ella por alguna razón no quería firmar sus cuadros ella es verdad que ya tenía una pensión ya tenía una renta vitalicia ya tenía 100 ducados anuales que le daban y además el padre como gran negociante y en estas lides él percibía 800 liras imperiales de renta el padre durante toda la etapa que estuvo en España entonces que ocurre que al no tener clara la autoría de muchos de los cuadros se supone que pintó unos 50 cuadros por lo menos de los que se les ha seguido la pista a Sofonisba pero la mayoría no tienen no tienen esa firma que quiere decir que se han atribuido cuadros suyos a otros pintores por ejemplo Alonso Sachi Cuello se le atribuyó el retrato de Felipe II el que está en el Museo del Prado hasta que como bien decías hasta hace poco se dijo no hombre esto es de Sofonisba pero también se le atribuyó uno de los cuadros que es la dama del armiño se le atribuyó al greco hasta que se demostró que era de Sofonisba y otro cuadro de Juan Pantoja de la Cruz que se pensaba que era suyo que es el retrato de Isabel de Balúas con Marta Cibelina resulta que era de Sofonisba a Guisola es decir que en fin lo siento por Alonso Sánchez Cuello lo siento por el greco lo siento por Juan Pantoja de la Cruz pero eran cuadros de Sofonisba y cuantos más y nada apareciendo precisamente por no por no firmarlos y yo creo que no los firmaba por eso mismo porque ella no era la pintora de cámara no era la pintora real eran otros entonces bueno pues una forma de humildad y una forma de pasar un poco desapercibida sabiendo que ya estaba gratificada con todos los beneficios y todas las prebendas que recibía por estar esos 13 años en la corte española Sofonisba era la primera de una familia con pedigría aristocrático pero muy poca fortuna económica hay quien dice una de las grandes historiadores de Sofonisba dice que el mejor negocio que tuvo nunca su padre que intentó varios fue precisamente Sofonisba en Guisola a la que le hizo primero la formó a ella y a sus hermanas pues comilfo como bueno tenían conocimientos de música de todo esto que he contado y además tuvo la suerte y el valor de que algunos de los pintores más importantes de Cremona la hicieran de tutores de ella y de su hermana mayor en esos conocimientos iniciales del dibujo y de la pintura que fue Bernardino Campi entonces el padre hizo luego una campaña de promoción enorme porque formándose dentro de esto que acabo de contar descubrieron que era una retratista retratista sobre todas las cosas formidable y entonces muy jovencita pues en una de las obras fundamentales de la época de Cremona Gerola Movida nos la recuerda como una de las figuras egregias de Cremona luego ya era muy famosa y el padre hizo la concibió en términos de lo que hoy podríamos llamar celebrity en Italia que era mucho era mucho y entonces bueno pues eso hace que mucha gente se interese por sus autorretratos llegue la fama a España y se recomiende a Felipe II que cuando va a casar con la que iba a ser su tercera esposa tenga en cuenta a esa dama de una de las familias pro españolas que eran los Anguissola y la convirtiera en dama de corte con lo cual solucionaba el problema el problema fundamental de estas mujeres de la aristocracia venida a menos que era encontrar un marido o un convento y para las dos cosas requerían la dote económica siendo dama de la corte de España era el rey el que iba a encontrarla un marido adecuado y además la iba a dotar económicamente entonces su trabajo en la corte de España no fue la de retratar para eso ya tenían a otros retratistas como Sánchez Coello con los que a veces se ha confundido su pintura Jorge de la Rúa lo que ocurre que es una mujer muy valorada empezó a hacer retratos en la corte de España la que gustaron mucho y se la gratificaba que no pagaba porque no tenía por qué tener ni gajes ni un sueldo porque ella era otra cosa más importante ¿quién quería ser pintora cuando era una dama de corte con todo lo que ella significaba? tenían sus reglas porque podían convertirse en espías mujeres que pasaban información y entonces tenían unas rígidas severas reglas de comportamiento y a veces eran castigadas si pasaban papelitos con gente fuera de los círculos más íntimos de la corte escuchamos un nuevo fragmento de esa charla que mantuvimos con Leticia Ruiz comisaria de la exposición dedicada a su fonisma a Guisola que pudimos disfrutar en el Museo del Prado entre 2019 y 2020 hace pocos años en donde se dio a conocer por primera vez yo creo de una forma magistral y de una forma muy abierta para el gran público a esta mujer extraordinaria Jesús además no hay que olvidar ella como buena italiana en aquella época recordemos en el siglo XVI en el renacimiento el movimiento de gente quizás es cierto que la gente más humilde los agricultores vivían en su pueblo nacían y morían y jamás salían de la comarca pero sí que es cierto que empieza a haber cierto movimiento de gente y sobre todo de ideas de ideas que es lo que caracteriza un poco al renacimiento ese renacer de la cultura esa nueva forma de pensar de afrontar la vida con unos esquemas totalmente distintos a lo que había en la edad media y eso fonisma quizás fue uno de esos de esas abanderadas de esos baluartes de cómo cómo se puede avanzar cómo se puede progresar con nuevas ideas con nuevos formatos antes lo decíamos ese lenguaje tan particular y esa forma de hacer la pincelada María Kuse me comentaba es que es muy fácil para ella a mí me parecen todos iguales pero decía que era muy fácil ver el trazado de los cuadros de sofonisma cuando la tienes muy bien estudiada y de eso que ella por ejemplo el retrato de la princesa de Éboli vestida como una pastorcita con el parche y es un retrato totalmente se sale siempre se había creído que era del siglo XVII o del siglo XVIII y es muy avanzado y seguramente sea del XVI y de la mano de sofonisma porque ella incluso como decíamos se adelantaba quizás por ese pensamiento tan importante del renacimiento se adelantaba todo lo que iba a venir por delante sí se adelantó abrió puertas a otras mujeres pintoras que la sucedieron y por qué eso porque ella al tener esas dotes al tener también esa suerte hay que comentarlo porque hubo muchas mujeres que posiblemente tuvieran las mismas capacidades intelectuales y pictóricas que ella pero no tuvieron la misma suerte por eso porque no tuvo a lo mejor no tuvieron una familia que la apoyara o no tuvo los momentos propicios para que se le dieran las oportunidades como hizo Miguel Ángel por ejemplo como hizo el duque de Alba pero es verdad que ella tuvo los impedimentos clásicos por ser mujer no lo tuvo fácil por ejemplo ella no podía estudiar anatomía o dibujar del natural sabes que lo normal entonces cuando uno era un pintor tú te ibas a un estudio a un taller aparecía un señor ahí desnudo y tú le pintabas bueno pues ella no podía ver a un señor desnudo porque decía que eso no estaba bien visto dentro de una señorita de la época por lo tanto esa parte quedó restringida para ella para ella y para todas las mujeres de aquel momento de hecho un siglo después Eliseta Sirani que fue una gran pintora de la escuela boloñesa barroca pues no pudo tampoco acceder a ese tipo de estudios y a pintar al natural no que eran este tipo de personas que estaban totalmente desnudas porque se pensaba que era como escandaloso pero pues ella lo sufrió pero también en el sentido positivo abrió abrió puertas abrió caminos porque si ella lo hizo y además con un rotundo éxito como así fue ¿por qué no lo iban a hacer las demás? Entonces se sabe que fue el precedente para otras mujeres artistas entre ellas Lavinia Fontana esa exposición que tú has comentado en el segundo centenario Sí, era junto con Lavinia estaban las dos tanto Lavinia como Anquisola Lavinia Fontana tuvo también todos ese tipo de inconvenientes pero es cierto que tuvo la ventaja de que Sofonisba la precediera en todo este tipo de avatares pero también abrió la puerta a Bárbara Longhi a Fede Galicia a Artemisa Gentileschi es decir a muchas mujeres que luego se han convertido en auténticos referentes del mundo de la pintura femenina a pesar de que eso que lo tuvieron complicado porque muchas no firmaban sus obras lo mismo que le pasaba a Sofonisba pero es cierto que bueno sobre todo fíjate la influencia que tuvo siempre fue protegida por Felipe II eso le ayudó muchísimo tan protegida como que llegó un momento que ya tenía 40 años y Felipe II dice pero si no estás casada si no tienes hijos ¿qué haces? Se te va a pasar el arroz claro pásate ya que va siendo hora se supone que tenía 40 años en aquella época cuando Felipe II que claro le va buscando un buen partido te puedes imaginar y más y menos que a Fabricio Moncada el hijo del príncipe de paterno el virrey de Sicilia que era un noble siciliano descendiente aragonesa le casa con él pero es que por entonces ella tenía ya unos 40 años el marido le dura lo que le dura porque se trasladan a vivir y él muere al poco tiempo y ¿qué es lo que hace Felipe II? no te preocupes yo te busco otro marido no tuvo hijos no sé si por la edad o sencillamente porque ella o ellos no quisieron tener hijos y le casa con otro hombre que en este caso era un noble genovés bueno por cierto la segunda boda tiene su peculiaridad porque en teoría Felipe II le estaba buscando marido pero ella que era una mujer muy echada para adelante no quiso que Felipe II le buscara quien iba a ser el siguiente esposo que iba a tener y se lo buscó ella ella fue en un barco mercante y se enamoró del capitán como suele ocurrir con estas cosas el capitán era mucho más joven que ella pero bueno surgió el amor se casan en Pisa y cuando se entera Felipe II se enfada va y se enfada dice pero bueno ¿por qué no me has dicho nada? y entonces ella le contesta de forma diplomática lo cual demuestra su inteligencia diciendo es que cuando ha llegado es que no me cogías el teléfono cuando ha llegado le iba a tratar de tú al Felipe II cuando llegó su negativa yo ya había consumado el matrimonio entonces Felipe II dice bueno vale acepto esto iros a vivir a Génova y se fueron a vivir a Génova y luego se va a vivir a Palermo que es donde con la edad y ya con con esa circunstancia del cronovisor es cuando se encuentra con Bandic así que bueno estas son un poco las peculiaridades personales de ella que yo creo que también es importante resaltarlas porque en ese segundo esposo ella sí que dio un golpe en la mesa como diciendo yo me caso con el que me da la gana y efectivamente Felipe II se tuvo que callar como diciendo mira te apoyo y aún así le ha seguido dando una renta vitalicia para que ella viviera cómodamente y bueno y eso es lo que hizo que viviera de una forma pues bastante lujosa para lo que era la época y posiblemente para que llegara a tener 97 años porque si es verdad el dato que nos da Van Dijk en aquel momento ella tenía 96 ella muere al año siguiente evidentemente murió con 97 años quien moría con 97 años en aquella época pues prácticamente nadie ni siquiera Felipe II murió con 97 años es una mujer fascinante antes hablabas de Artemisa Gentileschi hay que hacer un cronovisor sobre esta mujer también del barroco es quizás otro quizás con casi una centuria de diferencia pero otra mujer extraordinaria también en la historia de la pintura y muy muy desconocida muy desconocida pero bueno en este cronovisor hemos estado hablando de Sofonis Van Guisola una de las representantes de la pintura del renacimiento que tuvimos la suerte aquí en España de disfrutar de ella durante 13 años cuando estuvo trabajando en la corte como dama de Isabel de Valois dama de la corte y también aprovechó el tiempo para realizar un montón de pinturas de retratos que hoy podemos ver en el Museo del Prado y otros están en otros lugares en otras pinacotecas del mundo todo un personajazo Sofonis Van Guisola como siempre Jesús Callejo crononauta una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues nada Nacho muchísimas gracias a ti y sigo con este boceto que me está quedando muy abstracto no creo que llegues nunca a Sofonisba no creo suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo a la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser La Radio La Radio